Como tú Soñé desesperada como tú Cuando En mi ser merecida Mi amor Ni por un solo río Yo también Busqué a quien me escuchara como tú Yo también Ayer quien me cuidara como tú Sin miedo Se lo he escondido Y dar Un ser desconocido Como tú Después Yo me Como tú Mi cuerpo Por nuestro cuerpo abandoné Como tú Sé que necesitaba un abrazar Para luego Como tú Saber amar Como tú Por él Te importa Toda la piel Aprendí Que quien ama De ver a nuestros bien Como tú Hoy de la vida Todo espero Porque también Te quiero Como tú Como tú Como tú Sé que necesitabas Para alcanzar Para alcanzar Como tú Saber amar Como tú Por él Con tanto de otra piel Aprendí Que quien ama De ver a nuestros bien Como tú Hoy de la vida Todo espero Porque también Te quiero Un 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 Un